Como todos los años, o como ya es una costumbre del Cuerpo de Bomberos de Girón, nosotros estamos haciendo la... esperamos poder entregar a los niños del Cantón caramelos por el motivo de Navidad. Es por esto que como institución nos hemos organizado tanto el personal administrativo, el personal operativo rentado, el personal operativo voluntario, para contribuir económicamente buscando este fin, de poder de una u otra forma financiar este regalo que sabemos hacer a los niños de nuestro Cantón. También pues con el apoyo de amigos, instituciones de amigas, como en el caso del año anterior, nos apoyó Bachiras de Corazón en Nueva York, nos apoyó la Vicaría, nos apoyó la Cooperativa de Recuerdos Señor de Girón. Esperamos que este año también, pues además del tema financiero, de los compañeros, como mencionaba, bomberos, se pueda obtener esta fuente de financiamiento para lograr comprar pues las fundas de caramelos, que está programado, como también ya se ha hecho en años anteriores, conjuntamente con el programa navideño del GAD, del encendio de luces en el Parque Central, en el Cantón, en la parte urbana, con el encendio de luces del árbol de Achiras de Corazón, y hacerlo también pues esta entrega de caramelos a los niños. Solemos hacerlo mediante una especie de desfile en las calles céntricas del Cantón para poder entregar este presente y poder pues dibujar una sonrisa en la niñez de nuestro Girón. El año anterior logramos nosotros hacer 800 fundas de caramelos, esperamos este año que sea igual o superior, y por eso también queremos llegar a la ciudadanía en caso de ser posible que nos donen caramelos, nos donen galletas, nos donen ese tipo de productos, hacerlo llegar a nuestra institución para nosotros poder armar las fundas, armar el tema logístico y poder entregar pues estos presentes que están destinados para el tema de niños, y como el año anterior también hemos tenido en cuenta a los adultos mayores de nuestro Cantón. Pueden ponerse en contacto con la estación de bomberos del 07-2275-102, o la parte administrativa del 2276-702, o cualquier miembro del cuerpo bombero sea rentado o sea voluntario para poder hacer en este caso las donaciones.